Osorno tiene un problema grave en el transporte público, especialmente por la falta de máquinas y nuevos recorridos en el servicio de microbuses que permitan transportar en forma cómoda y segura a más de 100.000 personas que se movilizan diariamente desde los sectores periféricos con rumbo al centro de la ciudad. Tenemos que reconocer que hay un desastre que este año debemos solucionar, dijo sin pelos en la lengua el gerente del transporte mayor de pasajeros de la ciudad, Víctor Andrés Delgado. Por ello, se intentará reagrupar en forma ordenada, mediante la creación de tres unidades de negocios, el funcionamiento del transporte público. El origen es el desorden del sistema. Ese es el origen del desastre que ocurre en este momento, pero tenemos buenas noticias para la comunidad. Los empresarios de Osorno han tomado la decisión, ya que los perímetros de exclusión van a estar implantados con suerte para finales de este año, de adelantarnos a los hechos y salir antes a la calle, pero en orden. Se están conformando el 90% de los empresarios de Osorno, se están reagrupando en tres empresas que van a salir a trabajar en forma ordenada para cubrir de una mejor forma la ciudad, con integración. Y esto ya debería estar para finales del mes de abril. Entonces, de esa forma vamos a brindar un mejor servicio a la comunidad y a la vez permitir que este nuevo perímetro de exclusión y la ley de subsidios de transporte sean los empresarios de Osorno los que lo hagan. Vamos a demostrar que nosotros sí podemos para que seamos nosotros, como empresarios locales, los que nos sentemos a negociar los perímetros de exclusión ahora, seguramente en el mes de octubre de este año. Otra de las fórmulas para solucionar en parte el grave problema por falta de máquinas que tiene Osorno es la aprobación, lo antes posible, de al menos 50 subsidios del programa de chatarrización para adquirir la misma cantidad de buses para nuestra ciudad. Se espera conseguir estos recursos mediante los fondos del gobierno regional. Sí, nosotros vamos a tener una reunión ahora, esperamos que sea dentro de esta semana o dentro de la próxima, junto con el nuevo Ceremia de Transporte, en la Gobernación de Osorno, con la Mesa de Transporte, y le vamos a pedir que él gestione nuevos recursos con los consejeros regionales para poder abrir un proceso de chatarrización en el mes de abril o mayo, ya que en el mes de mayo se retienen aproximadamente 50 máquinas de transporte urbano de Osorno, y estamos buscando algunos convenios y van a poderse renovar, eso quiere decir que ya no corremos el riesgo de que Osorno vaya a quedar con menos máquinas de las que nosotros ya contamos, que ya son pocas. Lo que sí vamos a depender de las gestiones que realice él como Ceremi para gestionar estos recursos ante el Consejo, y podamos estar teniendo un nuevo proceso de chatarrización a finales del mes de mayo como tope. Para responder a las necesidades de las miles de personas que cada día se movilizan mediante el transporte de microbuses, su máximo representante señaló que se requieren de al menos 250 máquinas en buenas condiciones circulando todos los días.